Este es el tiempo de levantar un altar de adoración al Dios vivo, a Jehová, a nuestro Padre espiritual Aleluya, gloria, 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 gloria Sean dadas al nombre de Cristo Jesús, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración Hoy es el tiempo de que tú y yo exaltemos al Rey de la gloria De que exaltemos al Padre Eterno, Príncipe de Paz Hoy es el tiempo de levantar un altar, aleluya El universo, el mundo entero, le tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero, le tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios Aleluya Amén, puede tomar su asiento De verdad que el tiempo pasa Estamos a un mes de la activación profética Venimos trabajando hace bastante tiempo Y lo que usted ve hoy en el altar Es la mezcla, la fusión de los dos ministerios de alabanza Hemos querido ir por algo nuevo Queremos que el Señor nos una Y estamos trabajando en unidad Todos los ministerios van a comenzar a trabajar este mes Hemos estado mirando la parte espiritual La parte de aquí del altar Hemos estado, estamos construyendo Y de verdad que es hermoso, ¿no? Nos estamos preparando para la fiesta Y cuando usted va a tener fiesta en su casa Usted comienza a pintar Comienza a cambiar focos Comienza todo, ¿no es cierto? Pero ya nos toca este último mes Comenzamos a vernos nosotros Y a ponernos con ropa de gala Para que cuando vengan los invitados Vean que aquí hay un pueblo alegre, feliz De recibirles con los brazos abiertos Y decirle bienvenido a esta casa Bienvenido a la casa de oración Porque esta fiesta de activación profética No es de nosotros solamente Es de todo el pueblo Que dice ser parte e hijo de esta casa Amén Aleluya Estamos volando Más o menos como cuando nos vamos a Nos vamos a casar, ¿no? Queremos estar lindos Así que comiencen a hacer dieta En esta mañana Voy a orar por Mariane Se está yendo Al extranjero, a Canadá A terminar sus estudios ¿Usted quiere que ore por ella? Amén Le voy a pedir que venga Por favor Voy a venir acompañada de sus papás Y voy a aprovechar Aquí tengo siete entradas Que han regalado los hermanos Mire La han regalado Y usted ha visto que el que regala Dice yo quiero bendecir A este tipo de personas Y las personas que han regalado Estas siete entradas Quieren que sean Para jovencitas Que están en la universidad Y que no tienen el dinero Para poder venir Siete señoritas Amén Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Amén Denle un aplauso Porque Déselo con todas sus ganas Porque el Señor Ha puesto el querer Como el hacer En los corazones De los hermanos Que están ofrendando Para que el pueblo venga Si usted quiere ofrendar Usted antes de que subamos A la prédica Mi padre O yo Nos regalan Y nos dicen Yo quiero bendecir A tal tipo de personas Y nosotros lo vamos a hacer ¿Quiénes van a ofrendar Para que vengan otros? Amén A ver Denle un aplauso Por esos valientes Que van a bendecir A otras personas Aleluya Yo le pedí A nuestro padre espiritual Que venga Para que oremos Por Mariane ¿Hay algún Jovencito Que esté por viajar Que vaya A ausentarse De aquí De la casa de oración Por motivos de estudio Que está en el salón Y le gustaría Que oremos Por él Nadie viaja Eh Alumnos Por chicos Que están en la universidad A Paraguay Amén Pónganse de pie Todos los que van a viajar Vamos a orar por todos Los que vayan a viajar Aunque sea a Montero Pero ya Amén Vamos a orar Levanta tus manos Hacia adelante Vamos a orar ¿Alguien quiere Una petición Una oración especial? Nadie quiere Están todos contentos Bien Vamos a orar Por Rogelio también Padre En el nombre de Jesús Le damos gracias Señor Por demás Es decir Que su presencia Está en este lugar Señor Siempre ha estado Y siempre estará Señor Hasta cuando usted Venga por nosotros Señor Yo bendigo A mi hermana Que vuelve A proseguir Sus estudios En Canadá La bendecimos Pedimos que usted La guarde La cuide Señor De todo mal Pero pedimos también Por nuestro hermano Juan Pablo Que está viajando Señor Guárdelo Protéjalo ya Y guarde Su retorno De ambos Padre Y también oramos Por los necesitados En el pueblo Señor Yo levanto Mis manos Sobre este pueblo Su pueblo Señor Un pueblo redimido Un pueblo bendito Señor Señor El que vino Con una necesidad grande Vuelva Bendecido Porque su bendición Está a la puerta Señor En el nombre De Jesús Amén Felicidades Amén Amén Vamos a estar orando Efesios 6 Habla de guerra ¿Quiénes son guerreros? A ver ¿Dónde están Las personas Que son de reino? Amén Somos una Somos Una nación guerrera Amén Mire Voy a hacer algo diferente Usted que está sentado Y el que sea guerrero Y crea que está estableciendo El reino del Señor Aquí en la tierra Yo quiero que ahí sentado Usted pueda zapatear En el lugar Ahora puede apoyarlo Con las palmas Y ahora puede hacerlo Con un grito De victoria Aleluya Aleluya Hoy es el tiempo Donde los guerreros Se levantan Porque el Espíritu Del Dios vivo Está en este lugar Hoy declaramos Y levantamos bandera En el nombre De Cristo Jesús Reconociendo Que el reino De los cielos Está en este lugar Reconociendo Que la gloria Y la honra Serán vistas En este territorio Porque declaramos Que el reino De los cielos Está avanzando Está tomando Está conquistando Por eso levantamos Por eso levantamos bandera En el nombre De Cristo Jesús En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo En el nombre Del Espíritu Santo De Dios Aleluya El reino de Dios Avanza con fuerza Con demostración Liberación y sanidad Y salvación El reino de Dios Avanza con fuerza Con demostración Liberación y sanidad Y salvación El reino de Dios El reino de Dios Avanza con fuerza En este momento Mientras usted marcha Declaramos Palabra de sanidad Allí en el lugar Donde usted se encuentra Porque el reino De los cielos Está en este lugar Allí Donde usted está En la banca Donde usted está Declaramos Que el poder de Dios Está aquí Para sanar La unción de Cristo Está aquí Para sanar Declaramos hoy Que todo valle De huesos secos Comienzan los huesos A cobrar vida Por el poder de la palabra Declaramos hoy día Que donde había muerte Comienza a haber vida En el nombre de Cristo Jesús Declaramos hoy Que se cierra Toda puerta de maldad Que se cierra Toda puerta de oscuridad Que se cierra Toda puerta De las tinieblas Que ha estado queriendo Invadir tu tierra En el nombre de Cristo Jesús Por el poder de la palabra Declaramos hoy día Que tú eres libre Que tú eres libre Que tú eres libre En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo De Dios Hoy declaramos la libertad Declaramos la libertad Porque el reino Porque el reino Ha llegado a este lugar El reino Ha llegado a tu vida El reino Ha llegado a tu casa En el nombre de Cristo Jesús Aleluya En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Espíritu Santo De Dios Arremetemos contra las tinieblas En el nombre del Espíritu Santo Contra tu matrimonio Contra tu vida Contra tu salud Declaramos por el poder de la palabra Que comienza a cobrar vida Hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Levantamos tu vida Levantamos tu vida Levantamos tu matrimonio Levantamos tus hijos Por el poder de la palabra Declaramos que el reino De los cielos Ha llegado Ha llegado a tu casa Ha llegado a tu vida Ha llegado a tu matrimonio Ha llegado a tus hijos No importa Lo que la gente diga No importa Lo que estaba sucediendo En el nombre de Cristo Jesús Declaro Palabra de resurrección Declaro Palabra de resurrección Declaro Palabra de vida Palabra de vida Palabra de vida Vive 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 En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Aleluya El reino de Dios Avanza con violencia Los violentos Los toman por la fuerza El reino de Dios Avanza con violencia Los violentos Los toman por la fuerza Los violentos Los toman por la fuerza Aleluya Aleluya Denle un aplauso A nuestro Dios Déselo con todas sus ganas Con un grito de victoria Aleluya Le voy a decir algo Esto es para valientes Amén Yo le voy a pedir que vayan a estar atentos los músicos Esto es para valientes Ustedes no diga Ay empezó muy agresivo el pastor Todo hombre del reino Sabe Y tiene el mandato de Jehová De que debemos ensanchar las estacas Y este reino Está en crecimiento Por lo tanto También es un reino Que está en guerra Yo no te tengo que conformar Con lo que estoy viviendo Yo todavía tengo una demanda Y esa demanda Es de establecer El reino de los cielos Aún en mayor manera En mi vida Amén Efesios capítulo 6 Mire con estos pequeños sacudones El que estaba con frío Queda con calor No es cierto Efesios capítulo 6 Versículo 1 Voy a ir un poco apresurado Hasta el versículo 9 Y después Vamos a entrar A la lucha de los creyentes Llenos del Espíritu Amén Efesios 6 1 Dice lo siguiente Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Donde están los hijos En esta mañana A ver Levanten la mano A los hijos Que belleza No Hay un mandato Para nosotros En esta mañana Obediencia Usted quiere Que le vaya bien En la obediencia Está la bendición Amén Dígaselo Al que está a su lado En la obediencia Está la bendición Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra A tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con Promesa Usted puede anotar Éxodo 20 12 Dice Lo siguiente Éxodo 20 12 Dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Le hago una pregunta ¿Quién quiere Vivir Mucho Acá en la tierra? Amén Yo le voy a decir Algo Yo sé que en la eternidad Voy a vivir con el padre Celestial Pero de verdad Que yo no me quiero Ir todavía Acá Y yo creo que nadie Quiere morirse Hoy No es cierto Por si me muriese Tengo que vivir En obediencia Pero usted Que es igual Que yo Quiere ser Longevo Quiere vivir Mucho tiempo El secreto Para vivir Muchos días Es honrar A papá Y a mamá Se van a morir A la tarde Si ustedes Nos siguen así El secreto Para vivir Mucho tiempo En la tierra Es honrar Padre Y madre Amén Miren En Colosenses Capítulo 3 Versículo 20 Dice Hijos Obedeced A vuestros Padres En casi todo En todo Porque esto Agrada Al Señor Amén Si usted Se pone A pensar Nos está Hablando A nosotros Los hijos Y dice Que obedezcamos A nuestros padres En todo Todo hijo Que comparte Contigo El techo Tiene Tiene que Tiene que Obedecerte En todo Amén A ver Los papás No levanten la mano Los hijos Levanten la mano Los hijos Jóvenes A ver Amén Amén La palabra La palabra Del Señor Dice Que debemos Obedecer A nuestros Padres En todo Amén Padres El verdadero modelo De Dios Es este No venga y crea Que la vida Del cristiano Es aquí en la iglesia No La vida Del cristiano Es allá en la familia Allá en la familia Es donde está Probada Nuestra fe Donde nos conocen Tal Como nosotros somos Mire Hay una diferencia Entre obedecer Y honrar Obedecer Significa Cumplir Lo ordenado Aunque sea A regañadientes Lo cumplo Acato La orden Pero honrar Es Mostrar Respeto Es mostrar Obediencia Respeto Y amor Es así que Tú no honras Cuando solo Obedeces Cuando solamente Obedeces Honras cuando Obedeces Y además de eso Tienes Respeto Y amor Por tus padres Amén ¿Dónde están los jóvenes En esta mañana? Amén Mire Versículo 3 Honra a tu padre Y a tu madre Dice el versículo 2 Que es el primer Mandamiento Con promesa No se trata De vivir Mucho tiempo También ¿No es cierto? ¿Quiénes quieren Vivir mucho? Amén ¿Quiénes quieren Vivir mucho Y bien? Bien Amén ¿Para qué queremos Una vida larga Si vamos a vivir mal? Pero en el versículo 3 Dice Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Tengo que honrar A mis progenitores Amén Si yo los honro Voy a vivir Mucho Y además Voy a vivir Bien Nadie Te puede ofrecer esto Por algo tan Elemental Como es el honrar A papá Y a mamá Amén Amén hijos Versículo 4 Ya esto nos habla A nosotros los papás Capaz que se despiertan Los chicos hoy Y vosotros Padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Sino criadlos En disciplina Y amonestación Del Señor Si usted mira La palabra Los versículos Que hemos leído Siempre habla Del Señor ¿A qué se refiere esto? A que la disciplina A que la honra A que la obediencia Está regulada A lo que dice La Sagrada Escritura Amén La palabra La palabra De Dios Es para nosotros Los cristianos El manual De vida Si usted No lo lee Usted no va a saber Criar Usted no va a saber Qué cosas Debe obedecer Pero cuando Leemos las Escrituras Vamos entendiendo Porque la comunicación Que tenemos Con el Padre Es explícita Está escrito Lo que usted puede hacer O lo que usted No debe hacer Amén Miren Si nuestra fe Es real ¿Quiénes tienen fe aquí? Si nuestra fe Es real Por lo general Esta Se probará En el hogar En nuestra relación Con quienes Nos conocen Mejor Está bien Llegamos Con hogares Destruidos Llegamos Con problemas En el matrimonio No servíamos Para nada Está bien Eso Pero eso Fue Lo que Dios Lo que hizo Que nosotros Busquemos A Dios Pero después De 20 años Después De 10 años Después De 5 años Usted tiene Que ver Un cambio ¿Dónde? En su casa No en la mía En la mía Lo tengo que ver Yo Así que Si usted Está hace 40 años Acá Y nadie Quiere venir A la iglesia Haga un alto Y diga Algo Debo estar Haciendo mal Yo No le eche La culpa A Dios No le diga Que querrás Conmigo ¿Sabe Que quiere? Que de una vez Te doblegues Debemos Humillarnos Delante De él Para que Él Haga Cosa Grande Y hermosa ¿Dónde? En nuestros Hogares ¿Sabe Cuál es La estrategia De Dios Para tener Una iglesia Fuerte Hoy? Familias Familias Proféticas Si tú Llegaste Solo Por un Tiempo Decláralo Por un Tiempo Pero muy Pronto Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Los hijos Y los padres Tienen Responsabilidades Mutuas Los hijos Deben honrar A sus padres Aun si estos Son exigentes E injustos La obediencia Y la honra A los padres Es Siempre Un Verdadero Hijo De Dios Un verdadero Hijo Del Padre Celestial Es uno Que honra A su Padre Biológico Aquí en la Tierra Amén 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 Miren Los padres Deben cuidar A sus hijos Con dulzura A pesar De que sean Desobedientes Y molestos Nosotros Velamos Y cuidamos Las vidas De nuestros hijos Aquí cuando están Bajo nuestro techo Ellos no hacen Lo que les da la gana Amén Amén Ellos no pueden hacer Porque el jefe De la casa El líder De la casa El sacerdote De la casa Es el papá Entonces El padre Se debe A sus hijos Por ello Es que el papá No se puede tirar Ninguna cana Al aire Usted ha visto Cuando el león Estaba el león Dice parado ahí Y atrás Estaba el cachorro Del león Y el padre Se vuelca Y le dice Fíjate Por donde caminas El cachorrito Le dice Mejor fíjate Por donde caminas Tú Porque yo estoy Siguiendo Todos los pasos Que tú das Usted quiere Hijos buenos Sea Un padre Bueno Aleluya Aplaudan Por favor Esposas Estamos Hablándole A los sacerdotes Del hogar Que tienen Que ser Buenos Padres Aleluya Mire Usted Quiere Tener Hijos Buenos Quienes Están Pidiendo Por hijos Buenos Proverbios 22 6 Dice Instruye Al niño En sus Caminos Que Aunque Fuese Grande No Se apartará De él La palabra De Dios Dice Que Jesucristo Es El Camino Instruye Al niño En el Camino En A quien Le tenemos Que mostrar A nuestros Niños A Cristo Jesús No se lo va A mostrar Predicándole Se lo va A mostrar Con testimonio Amén Ya se han Asustado Versículo 5 Siervos Obedeced A vuestros Amos Terrenales Con temor Y temblor Con sencillez De vuestro Corazón Como a Cristo Quienes Son Dependientes Aquí Los otros Son Independientes Laboralmente Quienes Trabajan Amén Quienes Trabajan Para Alguien Amén La palabra Del Señor Dice Que debemos Trabajar Y obedecer A nuestros Amos A nuestros Contratantes Con temor Y temblor Con sencillez De vuestro Corazón Usted Ha visto Ese empleado Que quiere Pelear Con el dueño De la empresa Orgulloso Y le quiere Enseñar Al dueño Y le quiere Demostrar Que él Es mejor El dueño No le demuestra Nada Hablando Se lo demuestra Con hechos Todo lo que Él logró Lo hizo Él Entonces Hay veces Que nosotros Somos Orgullosos Y la palabra De Dios Dice Que nosotros Debemos Aprender De Cristo Que es Manso Y humilde Amén Manso Y humilde Y humildad No significa Pobreza La humildad Es una Actitud Del corazón Y la palabra Humildad Dice Ausencia De todo Orgullo Le hago una Pregunta ¿Quiénes No son Orgullosos Aquí? Amén Vamos a liberar El orgullo Hoy en la mañana ¿Ya? Amén A ver Denle un aplauso El orgulloso Todos tenemos Orgullo Para que usted Se quede Tranquilo Todos tenemos Orgullo Nosotros tenemos Que erradicar Nuestra vida De nuestra vida El orgullo Para que Cristo Jesús Reine En nuestros Corazones Amén 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 Dice Versículo 6 No sirviendo Al ojo Como los que quieren Agradar a los Hombres Sino como Siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad De Dios En otra palabra Hay gente Que trabaja Cuando está El amo Cuando está El jefe Cuando está El líder Cuando está El pastor No Haz tu trabajo Como para el Señor Él está Junto a ti En todo Tiempo Y en todo Lugar No quieras Hacerlo Para los Hombres Sino que Hazlo Para el Señor Amén Dice Dice Sabiendo Sabiendo Que el bien Que cada uno Hiciera Hiciera Se recibirá Del Señor Sea siervo O sea libre Y vosotros Hacemos Haced con ellos Lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo Que el Señor De ellos Y vuestro Está en los cielos Y que para él No haya sección De personas Amén Esto está hablando De nuestra relación Con las personas Cercanas Padres Hijos Amos Siervos Nos habla A todos No es cierto Habla en el seno Mater En el seno Familiar Y también En el seno Laboral Y usted Tiene familia Amén Amén Y usted Tiene Trabajo También Dice la palabra Que el que no trabaje No coma No es cierto O sea Estamos hablando En lo que hacemos De lunes A sábado Aquí el domingo Todos somos Humildes Obedientes Carismáticos Amables Educadísimos No es cierto Pero la palabra Nos ha refrescado De lunes A sábado Que trabajemos En nuestro hogar Como el señor Quiere Y que trabajemos En el laburo Como el señor Quiere Y si hacemos esto Veremos La gloria Del dios Viviente En nuestras vidas Versículo 10 Por lo demás Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el señor Y en el poder De su fuerza ¿Dónde nos Fortalecemos? ¿Cuándo nos Fortalecemos En el señor? Cuando leemos Las escrituras ¿Quiénes han leído Un capítulo Esta semana? Un capítulo ¿Dos capítulos? ¿Diez capítulos? A ver Levante su mano Sea honesto A ver Vamos a hacerla Más fácil ¿Quiénes no han leído Nada? Levante Sea honesto Manténgala levantada Manténgala levantada Amén Mire que los mentirosos Van a arder En el lago de fuego ¿No? Levante su mano El que no ha leído La Biblia Voy a declarar Para que tengan Hambre Señor Jesús En esta mañana Declaro Palabra Señor Y declaro En este momento Que mis hermanos Que han levantado Su mano Declarando Y humillándose Delante de ti Que ellos No han leído La palabra Declaro Hoy día Que por el poder De la palabra El Espíritu Santo De Dios Viene sobre ellos Y viene Hoy En este momento Un hambre Y una sed Por su presencia Para ser Fortalecidos En ti Padre amado Amén Fortaleceos En el Señor Dice que la gloria Del Señor Es mi fortaleza Soy fortalecido A través De la lectura Bíblica Soy fortalecido A través De la oración Soy fortalecido A través De la palabra Que es lanzada A través De la alabanza El Espíritu De Jehová Viene Y trae Fuerza A mi vida Amén Mire Dice la palabra Que apartados De Él Nada Podemos hacer Pero cuando Él está Su Espíritu Que es Su fuerza Viene a nosotros Y comenzamos A lograr Cosas Amén Amén Fortalecidos Necesito Fortalecerme Necesito Prepararme Ser Instruido Por la palabra El reino De los cielos Está avanzando Me estoy Convirtiendo En un hombre De guerra Antes Era un hombre Que vivía Bajo las circunstancias Antes Andaba Decaído Desaliñado No tenía Ganas De bañarme No tenía Ganas De estar Bien Pero hoy El Espíritu Del Señor Ha venido A mi vida Y he recibido El fortalecimiento Y he sido Cambiado Han quitado De mí Las vestiduras Viles Las vestiduras De pecado Y han puesto Y han puesto En mí Vestiduras Reales Porque soy Un hombre De reino Porque soy Un hombre De conquista Porque soy Un hombre Capaz De saltar Y derribar Los muros Porque soy Un hombre Que puede Caminar Sobre las aguas Porque soy Un hombre Que cuando Abre su palabra Declara Y le dice La montaña Échate en el mar Y la montaña Se echa Porque he sido Y he aprendido A ser fortalecido En la palabra Pueden venir Delante de mí Dice la palabra Que por un camino Vendrán delante de mí Pero por siete Huirán delante de mí Hoy es el día Para que tú Entiendas Que es el tiempo De pelear De levantarnos De ser fortalecidos En el nombre De Cristo Jesús Aleluya El Espíritu Del Señor Es mi fuerza No cualquiera Es fortalecido A mí no me vengan A motivar Yo tengo que recibir Un impacto Yo tengo que recibir Un choque Yo tengo que recibir Una descarga Del Espíritu De Dios Porque cuando Yo la recibo Algo comienza A moverse En mi interior Él soy un hombre Que salgo De la pasividad De la mediocridad Del costumbrismo A ir hacia adelante Aleluya Aleluya Mire 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 con ojos espirituales Soy un guerrero Tú eres un guerrero Somos hombres de guerra Tenemos el ADN Tenemos el ADN Tenemos el ADN Del Padre espiritual Del Padre celestial La palabra de Dios La palabra de Dios Declara Que Jehová Es varón de guerra Que Jehová Es varón de guerra Que Jehová Es varón de guerra Y si él es varón De guerra Yo que soy su hijo También soy un guerrero También soy un hombre De guerra Que levanto bandera En el nombre De Cristo Jesús Levanto bandera Levanto bandera Levanto bandera En su nombre En su nombre En su nombre Aleluya Los muros caerán Los muros caerán Para sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Aleluya Yo no sé si usted Ha escuchado esto Y dice Dios le da A los mejores Hombres Las batallas Más difíciles Y sale ahí En lo que mandan Los germanos Dice no Dios le da A los A sus mejores soldados Las batallas Más grandes Y más abajo Dice Parece que conmigo Se equivocó Cree que yo soy Rambo No es cierto Yo te voy a decir algo Tú eres mejor Que Rambo Porque el Espíritu De Dios Está en nuestras vidas Y hemos sido Fortalecidos Por el Dios Invisible El alto Y el sublime El que habita La eternidad Aleluya Miren Quienes son hijos De Dios Quienes son guerreros De Dios Aleluya A ver vamos a dar A ver vamos a dar un grito De guerra Los que somos hombres De guerra ¿Se anima? ¿Se anima? Aleluya Es el tiempo de declarar Que para nosotros Los hijos de Dios Los guerreros del reino No tenemos limitación Porque todos los muros Caen En el nombre de Cristo Jesús Caen En el nombre de Cristo Jesús Toda adversidad Todo problema Toda dificultad Caen En el nombre de Cristo Jesús Hoy es el día De que tú te levantes Y comiences A pelear En el nombre de Cristo Aleluya Caen los muros Caen los muros Amén Josué Capítulo 1 Versículo 6 Versículo 7 Y versículo 9 Esfuérzate Y sé valiente Amén Porque tú repartirás A este pueblo Por heredar La tierra De la cual juré A sus padres Que la daría A ellos ¿Dónde están Los hombres de guerra? La palabra del Señor Dice que nos Esforcemos Porque nosotros Somos Los llamados A distribuir La tierra Parece que no me Entendió Usted es el llamado A conquistar La tierra Porque para poder Distribuirla Primero la tiene Que ganar Amén ¿Quiénes tienen Problemas? Usted tiene Problemas La palabra de Dios Dice que se esfuerce Que nos esforcemos Porque tenemos Que conquistar Este problema Porque tenemos Que conquistar Este territorio Y cuando usted Y yo lo ganemos Lo repartiremos Al pueblo Y entonces Habremos obtenido Una victoria En Cristo En Cristo Jesús Caen los muros Caen los muros Pero la palabra Del Señor Dice Y nos da Un solo Mandamiento Solamente Esfuérzate Y sé Muy valiente Por eso En esta mañana Echamos Fuera De nuestras vidas Todo temor Toda mediocridad Toda pasividad Declaramos Hoy día Que viene El Espíritu De poder El Espíritu De amor Y el Espíritu De dominio propio Para salir Victoriosos En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Mire Solamente Esfuérzate Y sé Muy valiente Para cuidar De hacer Conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra De que no me debo Apartar Ni a diestra Ni a siniestra De la palabra Amén De la palabra Para que no me aparto Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas En todo El mundo está queriendo Que le vaya bien Está probando suerte Pero la palabra dice Que el que guarda La palabra Y no se va A izquierda Ni a derecha Le va a ir bien En todo Lo que emprenda Solamente Sé fiel Yo venceré Con su Espíritu Mira lo que dice Yo venceré Esta palabra Es enfática El Señor El Señor sabía Que íbamos a venir Muchos flojos Que íbamos a venir Muchos Cómodos Pasivos Indiferentes Por eso es que Su palabra Este mandato Es imperante Para que usted Pueda levantarse Para que usted Pueda esforzarse Y dice Él Como no lo puedes Hacer en tu fuerza Yo te pongo Una inyección Con mi espíritu Para que tú Salgas corriendo Y comiences A conquistar Lo que ya Yo gané Para ti Yo venceré Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Su Espíritu Escúchenme No tenemos Que tener Miedo Usted y yo Somos guerrero Amén Cuando nosotros Vamos al Ratjuve Y nos pintamos Y nos ponemos Ropa camuflada No lo estamos Haciendo para Para mostrar Algo bonito O llamativo Sino que en el Espíritu Estamos vestidos De esa manera Porque somos Hombres de guerra Infantes de guerra Porque establecemos Que el reino Que el reino de los cielos Está en nuestras vidas Y el poder Desde lo alto Ha venido Sobre nosotros Y la unción De guerra Está dentro Nuestro Para salir Victorioso En cada situación Adversa Ya sea en tu casa Ya sea en tu trabajo Ya sea allí donde tú estés El Espíritu de Jehová Está dentro de nosotros Aleluya Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Mira esto Mira esto Esta palabra es para hoy Fue escrita en el Antiguo Testamento Pero es para nosotros hoy día Estamos viviendo tiempos difíciles No es cierto La maldad se ha multiplicado El hombre se ha hecho Más vil Más cruel Pero no importa Así como es un tiempo difícil También es un tiempo de oportunidad Aleluya Para poner en práctica La instrucción Que hemos recibido En esta casa Mateo capítulo 16 Versículo 18 Mateo 16, 18 Mira lo que dice la palabra Para los que creían Que eso era para el Antiguo Testamento Pero dice aquí Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra él La victoria es para la iglesia La victoria es para ti La victoria es para tu matrimonio La victoria es para tus hijos La victoria es para el lugar Donde tú trabajas Porque tú eres la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Amén Con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Versículo 11 Versículo 11 Vestidos De toda la armadura de Dios Estamos hablando de que somos Hombres de guerra Amén Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas de quien Del diablo Nosotros no peleamos Contra carne Ni sangre Nuestra pelea es espiritual Para que no salgan violentos Aquí afuera del templo Amén Mira lo que dice Romanos capítulo 13 Versículos 12 al 14 La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las obras de las tinieblas Y vistamos Vistámonos las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos de la carne Se fueron La noche está avanzada Se acerca el gran día La palabra de Dios dice Que me vista De toda la armadura Pero aquí en otro lugar dice Que deseche las obras De las tinieblas De que obras de tinieblas Habla De las que hay En nuestras vidas Nadie puede ser Un guerrero victorioso Si anda en tinieblas Si anda en oscuridad Si anda en pecado Solamente son victoriosos Los hijos Que andan llenos Del Espíritu de Dios ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dice que nos vistamos Del Señor Jesús Andemos Como de día Honestamente ¿Cómo es el día? Hay luz Hay claridad Usted de día No se puede esconder Tan fácilmente Como lo hace de noche De noche Usted se esconde Dicen que de noche Todos los gatos son pardos ¿No es cierto? La palabra Dice que dejemos Nuestras astucias Que alimentaban La carne Alimentaban Las tinieblas Y comencemos A ser Transparentes Y comencemos A vivir En honestidad ¿Quién quiere vivir En honestidad? Mire Yo se lo digo Cuando usted es honesto Usted duerme Tranquilo A pata suelta Y con los deditos Del pie sueltos Usted no teme nada Todo lo que yo hago Lo saben todos Pero el que anda pecando Se anda escondiendo El que anda En glotonerías El que anda En borracheras El que anda Alimentando Las obras De tinieblas Está mal Yo le digo A esa gente No se mete en guerra Porque el diablo No puede echar afuera Al diablo Los únicos Que pueden liberar De las tinieblas Son los que andan En la luz Amén Después no diga Que no lo protegí Versículo 12 Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Algo que tú Debes entender Es que cuando El hombre Es que cuando el hombre Cayó Cuando el hombre Pecó El diablo Dividió Todo el globo Terráqueo En principados Se recuerdan Hemos dado Una prédica De que a toda Cultura Le antecede Un culto Y de que a todo Culto Le antecede Un Dios Por eso es que Cuando usted va A los distintos Pueblitos Cada pueblo Tiene su patrono Y cada pueblo Tiene La práctica De pecado En particular Y usted Cuando nosotros Vamos y predicamos Pedimos La cartografía Pedimos los datos De lo que se practica Y usted dice ¿Qué es lo que hay En este pueblo? Borrachera ¿Qué es eso? Un principado De alcohólicos Todos los demonios Trabajan Para que el hombre Natural Beba Infidelidad Hechicería Brujería Y todas esas cosas La palabra de Dios Dios dice Para los que andan Vestidos de luz Que tenemos lucha No contra carne Ni sangre Sino contra Principados Todos Demonios Que rigen Y gobiernan Un área Específica Contra Potestades Contra las Autoridades De esos lugares Contra Gobernadores Gobernadores De tiniebla Huestes De maldad Es decir Que usted Y yo Somos Guerreros Que peleamos Contra Demonios Amén Y usted En su casa Usted Que anda En luz No que anda Pecando Usted Usted Puede Liberar Su Casa Expulse Fuera Toda Obra De tiniebla De su Casa Eche Fuera Toda Potestad Gobernador Todo lo Malo Que haya ¿Me Entiende Lo que le estoy Diciendo? Somos Guerreros ¿Cómo? ¿Sabe Que yo Peleo Por mis Hijos Yo Peleo Por mi Matrimonio Yo Peleo Por mi Casa Yo Peleo Por mi Trabajo Tú También Lo Debes Hacer Pero Para Tener Fuerza Necesitamos Manejar Un Concepto El Cual Es El Concepto De Integridad Todo Mi Ser Adora Al Señor Todo No El 99% El 100% Soy Un Adorador En Espíritu Y En Verdad Amén Ya sabemos Que somos Hombres De Guerra Que Tenemos Que Quitarnos Las Vestiduras De Tiniebla Y Vestirnos Las Armaduras De Dios Para El Día Malo Y Ya sabemos Ya hemos Identificado A Nuestros Oponentes Principados Potestades Gobernadores De Tiniebla Huestes Espirituales Ya todo eso lo sabemos Versículo 13 Por Tanto Dice la Palabra Tomad Toda La Armadura De Dios Para Que Podáis Resistir En El Día Malo Y Habiendo Acabado Todo Estad Firmes Cuando Viene El Día Malo Que Sucede Con Nosotros No es Que Todo El Día Anda Con La Armadura Es Para El Día Malo Es Para La Prueba Para El Día De Prueba Usted Se Tiene Que Poner La Armadura Amén Amén Porque si usted se lo pone para el día bueno usted se disfraza Pero para el día malo usted le da utilidad Y dice la palabra que debo tomar toda la armadura para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo sigo permaneciendo firme Versículo 14 Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Otra vez volvemos al tema de la integridad Al tema de vivir como de día honestamente Sabe que cuando la gente viene y me dice mire tal persona hizo esto mire la primera vez usted no la cree La segunda vez la cree menos La tercera vez dice bueno ya todo el mundo viene y me habla mal de estas personas Entonces usted los llama ¿no? Hermano han venido a hablar de vos esto Es mentira pastor Bueno ya yo te lo dije Pero el que hace justicia Y el que anda en verdad prosperará dice la palabra El que hace justicia se vestirá de justicia Es justo La palabra dice que yo debo ponerme el cinto de la verdad Usted ha visto nosotros los hombres para que nos ponemos el cinto, el cinturón Para que nos ponemos el cinturón Por pinta o porque se lo pone Para que el pantalón esté firme Amén Para que el pantalón esté firme Para cuando nos correteen nuestras mujeres corramos y no se nos caigan El pantalón está firme cuando usted está con cinto Usted que es guerrero Lo primero que necesita tener en su vida Es el cinto de la verdad Porque si usted anda en verdad Nadie ni nada Le va a quitar a usted la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús Si usted está viviendo en mentira En pecados En relaciones ilícitas Usted viene a hacerse el malo con el diablo Y el diablo que es acusador Es metecalda Le va a decir que venís a hablar vos Si vos haces esto, esto y esto Y usted queda calladito Y nosotros no hemos sido inyectados del poder del espíritu para estar callados Sino para arremeter contra las tinieblas Mire En Isaías 11.5 dice la palabra Y será la justicia cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura Le va a marcar la cintura La fidelidad Amén Usted se pone el traje Y se ciña la cintura Y cuando usted está ceñido Dice fiel Y esta palabra es para los fieles Para los que andan en verdad Y dice Y vestidos Con la coraza de justicia Primer elemento de la armadura Andar en verdad El cinto de la verdad El segundo Coraza de justicia Ser justos Mire lo que dice la palabra Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza de fe Y de amor Y con la esperanza de salvación Como yelmo ¿Sabe qué significa Cuando hablamos de vestimenta La sobriedad? Una persona sobria para vestir Es aquella que no se pone Adornos innecesarios Usted ha visto Hay gente que Que cree que está bien vestida Porque está puro perendengues ¿No es cierto? Cuando pasan algunas mujeres Parece un campanario ¿No? Va escuchando de todo usted ¿No? Y ella cree que están hermosas Pero El vestirse bien No quiere decir Que me llene De adornos Innecesarios Cuando hablamos aquí Estamos hablando De lo espiritual Hay mucha gente Gloria a Dios Amén Aleluya Y tira cohetes Y tiro Y hay veces que su vida No refleja eso Es una higuera Con puras hojas Y cero frutos Y la palabra de Dios Dice Que por sus frutos Nos coserá Amén 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 Miren Versículo 15 Y calzados los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Amén Miren Cinto de la verdad Coraza de justicia Que va por delante Y por atrás Protegiendo los órganos vitales Como el corazón Y los pulmones Y ahora Las sandalias Que son El apresto Del evangelio La palabra del Señor Dice En Isaías 52 7 Cuán hermosos Son sobre los montes Los pies Del que trae Alegres nuevas Del que anuncia La paz Del que trae Nuevas del bien Del que publica Salvación Del que dice Sion Tu Dios Reina En otras palabras Todo buen Guerrero de Dios Debe Evangelizar Y no necesitas Ir a la campaña Con nosotros A Robore El 31 Y el 1 Pero puedes evangelizar Acá Evangeliza En tu trabajo Evangeliza En tu transporte En el micro En el taxi Evangeliza En la calle Evangeliza En tu barrio Cuán hermosos Son los pies Sobre el monte De los que anuncian Las buenas nuevas De salvación ¿Cuándo fue La última vez Que ganaste Un alma Para Cristo? Para que reflexiones Versículo 16 Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los Tardos Del fuego De fuego Del maligno Mire Si usted se pone A pensar Los primeros Tres elementos Van En la vestimenta En el cuerpo El cinto De la verdad La coraza De justicia Y las sandalias Pero ahora Viene un cuarto Elemento Que es el escudo Para que yo Me lo pueda Poner en mi mano Y pueda Apagar Los dardos De fuego Del enemigo Del maligno Él quiere Que tú y yo Desfallezcamos En medio De la batalla Y te voy A decir algo Mucha gente Dice No yo aquí Tranquilo nomás Yo no me quiero Meter con el diablo Para que él No se meta Conmigo Te voy a decir algo Tú eres educado El diablo Es sinvergüenza Él se va A meter contigo Aunque tú No te metas Con él Así que mejor Es andar En santidad Andar como De luz Vistiéndonos Honestamente Amén Versículo Primero de Juan 5 4 Dice Porque todo lo que es nacido De Dios Vence Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido El mundo Nuestra fe Nuestra creencia Es la que ha vencido Al mundo Versículo 17 Y tomad El yugo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios ¿Sabe Que es el yelmo? El yelmo Es igual Al casco Tomad El yelmo De la salvación En otro lugar La palabra De Dios Dice En Romanos 12 Dice Que yo no me conforme A este siglo Sino que sea Renovado A través de la Transformación De mi mente ¿Qué dato Les tengo que meter A mi mente Para que ella Se transforme En algo bueno? La palabra Entonces cuando La palabra Está en mi mente ¿Quiénes han leído La palabra Por lo menos Una vez Una vez Entera ¿No? Tiene que leer Mi hermano Tiene que leer La palabra Porque cuando Usted la mete La palabra Que está En las hojas Aquí Usted cambia Lo único Lo único Que me hace Cambiar Es la Palabra Lámpara Es a mis Pies Tu palabra Ilumbrera Mi camino Salmo 119 Ahora Cuando usted Tiene la Palabra Aquí En el Día Malo El diablo Va a querer Hacerme Dudar De esa Palabra Entonces Dios Dice Ponte El yelmo De la Salvación Es el Casco Amén El casco No te pongas Basenilla No te pongas Nada de eso Es el Casco El yelmo De la Salvación Cuando tú Te pones El casco En todo Tiempo Y en todo Lugar Tú sabes Que Jehová Nuestro Padre No nos Dejará Desamparados Mire Donde Pelea El diablo La batalla No en el Espíritu En el Espíritu Sabe Que está Vencido En nuestra Mente En nuestra Mente Nos hace Dudar De las Prédicas Nos hace Dudar De los Versículos Nos hace Dudar De las Declaraciones Entonces Él viene A nuestra Mente Y el Señor Dice Ponte El yelmo Porque si tú Lo tienes El yelmo No te vas A perder Mira Cuando tienes El yelmo De la salvación No hay Prueba Que te aleje De Cristo No hay Prueba Que te aleje De Cristo Al Mantenerte Al mantener Tu mente Renovada En la Palabra La Proteges Del ataque De la Duda E Incredulidad De Satanás Jesús Mismo Usó Esta armadura La probó Antes de Dártela Mira lo que dice La palabra En Isaías 59 17 Pues de justicia Se vistió Como de una coraza Con yelmo De salvación En su cabeza Tomó ropas De venganza Por vestidura Y se cubrió De celo Como de manto Romanos 1 16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para todo aquel Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Lo que más Nos cuesta Entender Cuando hablamos De la armadura Es El yelmo De salvación El Padre Nos ha llamado Nos ha rescatado Al reino De su amado Hijo Para ser Victoriosos Amén Para ser Victoriosos Para andar De victoria En victoria Tú y yo Lo que necesitamos Es tener Clara La figura De que Él nos llamó Nos rescató Para hacernos Vivir Abundantemente Amén Y dice Y la espada Y la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios En Hebreos 4.2 Se dice Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra No lo tienen El tercero Las sandalias Del apresto Del evangelio Quienes evangelizan Cuarto El escudo De la fe Quienes tienen Fe Para remover Montañas Quinto El yelmo De la salvación Quienes tienen Una mente Transformada Por el poder De Dios Y seis Quienes tienen La espada Del Espíritu Que es nuestra Fortaleza Para conquistar Y para derribar Amén Nos vamos a poner De pie Antes de orar Por las personas Que vayan a aceptar A Cristo Jesús Voy a orar Vamos a hacer Un acto profético ¿Le parece? Sí